Hola a todos, ¿qué tal? Soy Mari y hoy os traigo un vídeo diferente. Se trata de un vídeo sobre mis cobayas. Me apetecía mucho hacerlo y ya sé que el canal tiene que ver con el videojuego de los Sims, pero en esta ocasión quería traer algo diferente porque me apetecía y bueno, pues os las voy a presentar. Y primero de todo os voy a enseñar cómo tienen su casa. Yo las limpio todas las noches antes de irme a dormir, les barro sus caquitas, su heno que se ha quedado por ahí, ¿vale? Y en esta ocasión todavía no las he barrido para que veáis la que me lían, tan solo con una noche porque son tres, son Bubi, que es el macho, Pelusa y Mochi, que es la hija. Este es el recinto de mis niñas, lo tengo en un rinconcito del salón y bueno, pues como veis tiene dos plantas y esta escalerita la hice yo, ¿vale? La hice yo porque la otra que tenían la reventaron y bueno, pues decidí hacersela este verano y la verdad que les está durando, ¿eh? Como veis es un recinto de 4x2 y la parte de arriba es de 2x2 y los liners son de Guinea Dad, ¿vale? Que los compré de ahí porque probé los de la parte de abajo y me gustaron mucho y por eso repetí comprándolos de la parte de arriba ya que usaba mantas de estas nórdicas, de estas finitas como las que veis aquí abajo que por cierto, vamos a ver a mis pequeñas que ahora mismo no sé dónde están voy a traerles un poquito de pienso, mirad lo que os digo de las cacas o sea, es que de una noche es unas cagonas, pero unas cagonas importantes mirad cómo lo tienen de caguetillas todo, es que es increíble y bueno, aquí como veis tengo la enera, ¿vale? Que aquí es donde les pongo el heno pero les tuve que poner una caja de estas de maderita donde vienen las fresas porque la enera la tiraban, o sea, la volcaban, se ponían aquí como tiene 4 patitas ahora es que no se ve nada, tengo que recogerles el heno porque ya os digo que son un poquito gorrinas, ¿eh? y se apoyaban así y la volcaban, o sea, me tiraban todo el heno fuera de la caja que tengo ahora, ¿no? entonces decidí ponérsela por eso, fue idea de mi chico al que agradezco enormemente porque, no veas, a mí no se me había ocurrido y la verdad es que va súper bien ¡Hola, peques! ¡Hola! Aquí están mis chicas, miradlas qué bonitas Les voy a poner este pienso que les compro, que es un pienso bastante bueno, la verdad les encanta, no dejan ni un trocito, ahora veréis, les voy a poner, se vuelven locas, mirad mirad el ruido, ¿eh? ¡Ay! Mirad cómo chillan ¡Vamos, chicas, vamos! Les voy a poner, les voy a poner, ya veréis Mira, les voy a poner un puñadico para que veáis, ¿eh? Ya, mira, mira cómo suben, madre mía ¡Vamos, Bubi! ¡Hola, perusina! ¡Hola! ¡Hola, mi chica! ¡Hola! Esta es Mochi, me he equivocado Es que la madre y la hija se parecen, ¿eh? ¡Vamos, Bubi! ¡Vamos! Este es el papá Perdonad si muevo mucho la cámara, pero la verdad es que no puedo hacerlo de otra forma y perdonadme si la calidad del vídeo no es muy buena, pero es lo que hay ¡Vamos, pelusina! La que está abajo es la mamá ¡Vamos, sube! Mirad, mirad, les voy a... Bueno, primero les voy a dar así, que se coman cada una porque me gusta que se lo coman de mi mano Pelusa, ven Ven, bonita Ven, sube Ahora no quiere Ven, vamos, ven, toma 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 No quiere No se refía mucho, ¿eh? ¡Vamos! Le hago así y a ver si sube ahora Mira, mira Pelusa, sube Sube ¡Ay, mi chica! Toma Toma, pelusina ¡No! Bueno, no le he podido dar yo Solo ha comido ella Bueno, pues aquí las tenéis Las tengo ya desde hace dos años A Bubi, que es el papá Mirad, qué cosita Es que es más bonito ¡Pero qué bonito eres! ¡Eres muy bonito! Me encanta mi chico Es precioso, la verdad Es el que más se deja tocar Porque la mamá, que es esta Que se llama pelusita Mirad O sea, es que no le gusta nada que la toquen, ¿vale? Pero en ninguna parte O sea, no le suele gustar Y la peque, que es mochi Tampoco le gusta, ¿vale? Pero se deja más Mirad Se deja más Que la acaricies Y tal Pero de normal El que más se suele dejar Es el padre Que ya os digo Que es el que más acostumbradito está Aunque cuando le pillas Que no le apetece Da igual Por cierto Es del McDonald's Que uno de mis hijos Dijo ¿Os lo puedo poner ahí? Yo, claro, cariño Ponlo Decoración Lo que os quería comentar Que estaba diciendo Yo no soy experta en cobayas Ni mucho menos Es la segunda vez que tengo Y la verdad es que Me gustan mucho Son muy divertidas Dan faena Porque dan faena Hay que ser conscientes De que cualquier ser vivo Que tengas en casa Pues es uno más de la familia Lo tienes que cuidar Y darle todo lo que necesite Entonces Pues es una responsabilidad Pero a mí me Me da mucho ¿No? El tenerlas Porque son muy divertidas Como os digo Y me gusta Me gusta tener animales en casa Me gusta tener mascotas He tenido Pues muchísimos animales Diferentes de mascota en casa Y las cobayas Me gusta mucho tenerlas Pero eso sí Dan bastante faena Sobre todo por el tema De la limpieza Porque son Como veis Bastante desastres ¿No? Lo llenan todo De cacotas En una noche Y tienes que estar aquí Barriendo Yo me compré De Mercadona Un Una Una escobita de estas Con recogedor de mano Para las mollitas De pan y todo eso Y me viene genial La verdad Con eso recojo Las cacas y el heno Que ahora En cuanto terminen De comerse esto Las voy a limpiar Que como os digo Todos los días Las limpio por la mañana Y por la noche Y ya les tocaría Y heno pues De momento No les hace falta Pero sí Les pondré después Más tarde Y bueno Las casetas Os voy a contar un poquito Porque yo no sé Si os interesa El tema de las cobayas Pero Lo poco que pueda yo Pues aportar O las cosas Que yo hago Que me vienen bien Pues os las cuento Mientras mis niñas Comen ahí Tranquilamente Supienso Tengo tres casitas De madera Porque realmente La madera me gusta Bastante Mirad como las tienen Ya de rosegadas O sea Una En concreto Esta ya no tiene Ni los palos de la ventana Como podéis ver Se los han comido totalmente Incluso las aberturas De la puerta Es increíble Y esta pues Que deciros Más de lo mismo O sea Mirad como la tienen O sea Es vamos Una pasada Como roen Eso también Les viene bien Porque así Desgastan sus dientes Pero claro Hay que tener cuidado Con los trozos Que van quedando En cuanto nos demos cuenta De que quedan por aquí Porque van cayendo Hay que quitarlos ¿Vale? Hay que quitarlos rápidamente Porque pueden ingerirlos Y es muy peligroso Para ellas Y bueno Pues cada una tiene su casita Porque si no Se pelean Son bastante territoriales Y les gusta tener sus cosas Y que no Y que no vayan a molestarlas Básicamente Cuando están dentro Les gusta sentirse Refugiadas Y que no vayan A molestarles Y bueno Después Quería comentaros también El tema de la escalera La escalera Como veis Pues es bastante Cutre Es bastante cutre Porque la que llevaba Venía de serie Con este loft Con este recinto Pero ya os digo Que la mordieron La rosegaron La destrozaron Entonces decidí Hacerle yo Una con Con este plástico Que trajo mi chico De su trabajo Y con palitos de helado De colores Que lo puse con cola Y así pues Ellas suben y bajan Muy bien la verdad He puesto como veis Esta mantita De estas polares Que se usan en invierno Aquí porque Cuando bajan y suben Pues caen cacas ¿Vale? Caen cacas Bajan rodando las cacas Se caen aquí Y entonces aquí Me lían una Me lían una aquí Si no pongo la mantita Entonces yo pongo la mantita Y así las cacas están aquí Yo luego quito la mantita La expulso en la basura O en la papelera Donde tiro sus cositas Para luego tirarlo al contenedor A la basura Entonces es mucho más cómodo Para mí esto lo voy cambiando Diariamente Porque la verdad Es que lo mojan mucho Son muy meonas también Su sistema digestivo Es muy rápido No para en ningún momento Entonces voy cambiando Bastante Con bastante Rapidez esto ¿Vale? O sea Todos los días Hay que cambiar esto Porque lo mean muchísimo Y luego al igual que la mantita Que veis azul De patitas Debajo de las casetas O sea Eso se chopa Lo más grande O sea Eso día a día Hay que cambiarlo Porque si no Es una guarrada Ellas se mojan Se pringan Y es un poquito asco Porque entre que no paran De hacer caca Mis niñas Y mear Pues oye Hay que cambiarlo Todos los días ¿Vale? Aparte de barrerle las cacas Y el heno Todos los días Porque si no Es antihigiénico Y aparte Pues huele mal Y luego tengo Como veis por allí Un churro Que lo tienen hecho Un desastre Voy a ver si puedo Alcanzarlo desde aquí Porque vaya Me lo ponen difícil Me lo ponen difícil Lo suelo tener Un poquito más hacia acá Porque les encanta Meterse y corretear Juegan al pilla pilla Y lo suelo lavar También bastante Porque es así de tela Por fuera es Como de una tela Así plastificada Sintético Y por dentro Es como de borreguito Así calentito Y tiene unos aros metálicos Que hace que se sostenga Bastante Aunque cada vez Que lo chafan Pues se queda así Y ya no pueden entrar Y ya pues no lo usan Pero bueno Yo se lo voy poniendo De vez en cuando Para que ellas puedan Entrar y salir Como quieran El tema de la comida Con las cobayas Es algo bastante delicado Hay que tenerlo muy en cuenta Ya que necesitan comer Específicamente heno Su dieta es basada En heno Totalmente Vale Prácticamente Un 75-80% De lo que ellas coman Tiene que ser heno Preferiblemente Un heno Que sea verde Que las fibras Sean bastante largas Vale No sirve el heno Que sean trocitos pequeños De fibra Porque eso no les vale Para nada Necesitan desgastar Sus dientes Perdón Y deben hacerlo Con fibras largas Y verdes Cuanto más verdes Mejor Por otra parte Por otra parte Deben consumir El pienso Que estáis viendo Que yo por ejemplo Estoy gastando este Que tiene bastante calidad Y está muy bien La verdad está muy bien Es un poquito caro No me están pagando nada Por sacarlo Vale Para que lo sepáis Y bueno Pues es muy rico Es muy rico para ellas Y mira Es que le encanta ¿A que te encanta Bubi? ¿Te encanta? Sí mi chico Les gusta muchísimo Y luego aparte Por las noches No suelo hacerlo Siempre a la misma hora Porque entonces Lo cogen como rutina Y no es bueno Para ellas tampoco Ya que les crea Como ansiedad Ese hábito De esperar A esa hora Lo que les doy Que es también Una ensalada Yo les pongo aquí Un bol de cristal Grande Ya os lo enseñaré En otro vídeo Si queréis Que siga subiendo Contenidos sobre cobayas Al canal Les hago Una ensaladita completa Con un montón De vegetales Con zanahoria Tomate Pimiento Y eso pues Todos los días También deben comer Una ensalada De frescos De verduras Es muy muy importante Para ellas también Para mantenerse hidratadas Es muy importante También el agua O sea El agua Que por cierto Ahora este lo tienen lleno Pero por aquí Veo que Que ya les hace falta Rellenar Hola pelusina Voy a acercarme un poquito Para que la veáis de cerca Mira como disfruta De su pienso Estás despeinada A ver ¿Me dejas que te quite el pelo? Sí Que te vea en el ojo Aunque sea No No Vale Te dejo Te dejo No te enfades Te dejo Y por aquí tenemos a Bubi Igual se mete en su caseta Hola Bubi Hola mi chico Vamos a limpiar Y mira Mochi Que acaba de salir del tubito Hola Mochi Mochi es la más pequeña Como os he dicho Es la bebé de la casa Ella nació seis meses Después de que sus papás llegaran Los papás llegaron Porque mi marido Tiene un compañero de trabajo Que tiene cobayitas Y le criaron Nos dijo que si queríamos adoptar dos Y dijimos vale Y adoptamos la parejita En un principio no sabíamos que eran macho y hembra Pero luego pues Porque es que eran muy chiquititas Entonces luego con el tiempo lo averiguamos Y cuando nos dimos cuenta pues Pelusa Mi querida Pelusa ¿Verdad? Estaba embarazada Así que nada El veterinario nos dijo que iba todo bien Llevamos a sus revisiones Y sus cositas Y nada Y llegaron Mochi Y otro hermanito Tuvo dos bebés Pelusa Uno de ellas es Mochi Esta cosita de aquí Hola mi chica Ella y su hermanito Pues nacieron muy bien La verdad Y me gustó muchísimo Que tuvieran bebés Porque aparte Mis hijos pudieron ver Un nacimiento en vivo y en directo Fue muy emocionante Muy bonito Y luego pues Una de las cobayitas se marchó Porque tengo una amiga Que vive en el pueblo de al lado Y quiso llevársela Dice, ay quiero tener una cobaya Y yo digo, pues mira Llévate esta Y de vez en cuando Me va enseñando fotos De cómo va Y me hace mucha ilusión Ver que está maravillosamente bien Y bueno Pues nosotros nos hemos quedado Pues con Bubi Mochi y Pelusina ¿Qué os parecen? Son preciosas No me digáis que no Que por cierto Les tengo que hacer sesión de peluquería Porque me llevan ya unos pelos Me llevan ya unos pelos Madre mía Les tengo que cortar el pelo No es muy bueno ducharlas Ya que estamos Os lo digo Pero hay veces que es necesario Porque Yo no sé Pero es que Se rebozan por todas partes Chicos Entonces de vez en cuando Hay que darles un bañito Sobre todo Pues por la parte de abajo Que es donde más se ensucian Y les corto el pelo Les corto el pelo Les hago sesión de peluquería completa Y las uñas Y todo Cuando se les queda el pelo Muy muy largo Se les hacen como rastas Se les enreda muchísimo Y no Hay que Hay que mantenérselo Para que ellas estén bien Cómodas Y limpitas ¿Verdad que sí? Ay es que es preciosa Para mí la más preciosa de todas Las tres son bonitas ¿Vale? Son muy bonitas Pero Mochi tiene una carita de ardillita Hola Mochi Hola Mochi Hola chica Mira Bubi Hola Bubi Y bueno chicos Pues voy a dejar Porque me voy a poner a limpiarlas Que ya les toca Y bueno Si os ha gustado este vídeo Pues no tenéis más que dejármelo en comentarios Dejarme muchos likes Para que yo vea el apoyo Y seguiré trayendo más contenido De este tipo al canal Y nada Pues me voy a despedir De todos vosotros de momento Con un besazo enorme Y nos vemos muy prontito En un próximo vídeo A ser felices ¡Gracias!